Nunca he pensado en dejarlo todo solo un poco Porque lo que te traigo yo lo trae muy pocos Se me fue poco de pequeño y no lo encuentro Y cuando quieras te invito a estar aquí dentro Ojo de que este payo consiga todo este Por eso este payigo está alejado del resto Por eso apesto pero no es a nada bueno Y crece mala hierba en la esquina de mi terreno Decidí compartir con pocos los pocos Y me robaron mis quiciuritos de costo De aquella manera se te queda el rostro Y ahora que hago teme todo es como el potro Que llegue a todos sitios demasiado pronto Que me esperé a verlo casi todo roto Piden de todo y meten el codo Que ya te digo yo como venden la moto Estar viendo como todo tiembla Siguiendo toda la puta vida con la idea Pagando todos los meses más que tu hipoteca Sin negocio, ni en casa, ni mierdas Desde la falsa humildad tiran la piedra Con la bonanza y su cara de mierda Y yo en mi barra con mi birra y mis penas Mirando a ver donde se encuentran las hienas No sé quién cojones viene a dar lecciones Yo me pagué todas mis drogas y mis viajes Y sé subir y sé bajar y sé hacer arte Y vale ya de creerse más que nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!